hola muy buenas aquí estamos en el cuarto capítulo de destiny en mi canal con mi personaje el guardián que es un titán exo y estamos en la torre vamos a saludar a sotex está un poco de salud a todos sotex y me ha devuelto el saludo en el 17 por debajo de ellos bueno con el que tiene un nivel 2 ahí lo tenéis esa es tío eso es el colegio bueno chavales los dejo vamos a ver que me tienen preparado por aquí una recompensa no están preparados con el jefe y es una guardia de titares que me tienes es un casco los aletes o una pechera nos voy a coger armadura de más que 30 armadura de pecho para mí y vemos qué más qué más qué cantidad de peña que hay aquí en la torre madre mía vamos a hablar de aquí voy a ver cifre esto armadura de pierna hay que codificar no hay nada impenetrable aunque esto casi no es ajema tipo 0 saluda al enemigo de mi parte sí claro tranquilos vamos a ver qué puedo cambiar vale esa es la armadura de pecho que es la que manda ahora suba la defensa 86 y las botas nivel 4 y tengo nivel 3 y nada más y nada aquí 20, 26, 31 la tumba 31 también y me parece que ya ha acabado por ahora así que tendré que apañarme alguna misión y marchar hacia allí a ver voy a recoger me dicen que hay contratos y que te sube la experiencia luego te dan recompensa regreso de muertes regreso de 200 sacados completas 6 misiles de patrulla ya vendré nos vamos de viaje ahí está la torre la luna y la tierra patrulla del cosmódromo nivel 4 no el estratega historia nivel 4 vamos allá no es nivel 3 pero ya mismo subiremos al 4 así que vamos hacia el punto marcado en el mapa la vanguardia informa de que los caídos están destrozando la maquinaria del cosmódromo empiezo a pensar que no solo están saqueando el lugar no sé lo que buscan pero debemos encontrarlo antes bueno aquí estamos una misión en el estratega detectó actividad intensa de los caídos cerca de la costa olvidada pero está a kilómetros de aquí espera mira ya hay una acción nos han instalado una red de vehículos si nos conectamos podemos invocar transporte terrestre desde la nave vamos bueno aquí parece que vamos a jugar el colibrí no vamos al colibrí que venía con la edición vanguardia yo no he sacado todavía el cupón lo tengo ahí tal cual ya lo sacaré ya lo sacaré sacaré dos vamos ahí ese punto recargamos por si acaso recargamos por si acaso nada por aquí este doble sato es un poco raro bueno bueno lo hemos conseguido supongo que será hasta acostumbrarse polillero activa rusia a la tierra aquí es no si aquí es donde marcan vamos al espectro conectados vale si te haces con un colibrí podemos llegar a la costa una hora desbloqueado una nueva montura y hasta la costa olvidada en el colibrí el de esta paso del entrenamiento no me quito casi nada no me quito casi nada no me quito casi nada con estas armas a ver si se levanta tío a ver si se levanta tío a ver si se levanta más si le apaño una buena mi hijo está porquería mi hijo está porquería a ver si le han enemigos fáciles sale un capitán o cualquier cosa no puedo liar mucho no hay opciones fuera bueno pues tenemos que ir a la pata de ese sitio no? que no me sale el colibrí no se sacarlo que remedio a patita uy ojo 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 no hay problema bueno saldrá la estadística que han matado aquí y haré un vídeo especial de la aplicación de móvil la verdad es que está muy bien puedes comprar todas las partidas que han hecho tus compañeros, tus amigos y demás esos envíos no los elimino porque no me afectan en el trayecto así que los dejo pasar aparte que puede llevarme algún susto, si subiría de nivel con el tiempo pero subiría de nivel tranquilamente haciendo hacia donde tengo que ir marca ahí, será por arriba para el observatorio o no está armándolo, fuera fuera ahí tengo un capitán y lo voy a pasar mal 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 se ha escondido el tío está recuperando el escudo ya mismo no pues no se han caído bien pero aquí no sé dónde tengo que ir a ver si es por aquí ahí está ahí está el camino aquí tenemos que hablar de los colibris porque no voy a sacarlo yo no hay enemigos ni nada esto es súper tranquilo vamos a ver ahí hay un tío nivel 3 otro jugador borzuc parece muy bueno nos acercamos a la costa costa olvidada los caídos están usando algún tipo de amplificadores de señal hay un barco tío es que vienen los amplificadores caídos esta es en modo navegación tiene que transportar con el gris no jodas tío ahora sí de verdad a ver cómo se mueve esto si así se mueve bueno supongo que habrá otros que esparen y demás con eso no sé si podría ni atropellar a un enemigo bueno pues el juego se ve a nivel 4 aquí hay un capitán como mala hostia y se lo ha cargado se lo ha cargado porque me ha sumado puntos a mí también hay que usar el espectro aquí lo ha lanzado él así que o se hace a la vez o yo me tengo que esperar no hay que pasar se lo ha terminado ahora me toca a mí no me va a salir de dudas un segundo es una especie de señal distorsionada no es caída comprobemos el otro hay que llegar hasta allá arriba el tío se queda bueno el mismo yo voy arriba a ver que me encuentro venga caen es que los capitanes eso es con la granada esta que llevo es la primera que tienen todo el escudo hostia me he caído luego voy a volver a subir toda la rampa vamos a darnos prisa ahí está otro jugador mira el capitán me ha quedado esperando la madre la trajo bueno ha venido el otro por detrás y lo ha matado ole tío una parte vamos al espectro ahí está la misma transmisión que quiere decir ambos están enlazados a algo ubicado en el observatorio veamos invito a tener un observatorio otra vez en el observatorio eso es nuevo ¿no? invocamos colibrí y ahí vamos hacia el observatorio y he caído vamos eso es bueno aquí hemos llegado vamos a pasar perfecto muy bien la aparición es limitada mientras son las zonas jodidas si te matan tienes que volver a empezar así que vamos a ir poco a poco ahí está muchos enemigos mucha escoria ahí no se agraña hemos notado alguno pues ha sumado 20 pero no todos hay uno aquí a la izquierda dos mejor dos mejor que uno uy 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 ahí está ya a fondo tantos juntos vamos a ver esto que se pasa venga ven a mí valiente vamos asómate eso es uno que cae es escoria no más escoria no más escoria hay un capitán ojito al capitán no me convence mucho este rifle se hace daño pero es que no las ráfagas que hace vale al capitán hemos quitado el escudo ahora está medio trastocado eso bueno esa nebulina roja esa en la cabeza y ahí eliminado pero no te había eso es hay una escoria al lado ¿dónde se ha metido? hostia está aquí toma hostión vamos a subir y a ver que me encuentro los caídos están conectados a algo al fondo de la sala no me mola esto nada nada hostia esto no se ven tío esto no mola nada 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 fuera 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 de hecho no mola nada nada has caído la escuridad ha consumido maldita sea pues no voy a cortar el vídeo voy a continuar y voy a hacerlo y voy a pasármelo vale ya sabéis que estas cosas pasan vamos a eliminar esta escoria estamos en el complejo terrestre aquí sería de un vídeo si no te mataran bueno pues ahí está la edición o 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 de un de un jugador no continuar continuar y continuar vamos a por los pándalos estos bueno nos ha costado antes un poquillo pero ahora vamos más más a piñón y los eliminamos pronto y fuera fuera venga ahí está el capitán veis no tarda nada esto son un minuto y medio y ya y ya seguimos y estamos donde estamos y no habéis perdido vosotros tiempo ninguno venga vamos a esconder la escoria esta y el capitán está por ahí metido a la derecha pero claro no me quiero jugármelo delante del capitán con un escudo todavía delante del si me da una hostia quizás me fulmina no sería el primero y bueno vamos ahora sí a ver si estos enemigos que se que tienen la el camuflaje este no no me pillan por sorpresa porque claro puedo pegarle a dos pero el tercero ya me deja tocadísimo vamos a echar un poco para atrás y voy a quedar aquí ahí ya a verlos venir ven aquí joder y vienen igual se la comen se la comen muy bien se han quedado tocados ven aquí ahora que valiente que se ni como se llaman no me da tiempo de ver el nombre ven no te escondas no me da tiempo de ver si vamos a nivel 4 ya vale pues aquí nada ahora mismo nada ahí hay uno parece un capitán ¿verdad? diré que sí que es un capitán ahí está el capitán demasiada calma tengo la granada se la va a comer se la va a comer ah me estoy quitando el escudo ya te escondas que rubro el escudo tío va aquí vamos a usar el espectro que es algo que venimos no venimos a matar lo venimos a conseguir los caídos intentan acceder a estas máquinas pero algo se está resistiendo todavía no podemos destruirlo voy a tardar pues venga apúrate no te vinila resiste a los caídos bien vamos bien esto puede ser prometedor la música empieza a ponerse más épica y yo recupero mi vida escoria esto es lo que no me gusta de los juegos aguanta aguanta un momento porque tengo que aguantar si es muy bien si me tienes que aguantar ¿por qué no podemos ir a por ellos directamente? buena música creo que se quedan ahí abajo mientras estén ahí abajo guau 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 la granada y luego el ataque vamos a esperarnos aquí un rato espero que no venga ninguno vamos a ver si quedan ahí abajo perfecto vale no me sale ninguno me sorprende veis aquí había uno un vándalo maldito vándalo escoria ahí vienen los apagones estos vagijones te diga apagones y esto no me mola nada 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 no saben por dónde te pueden salir son más rápidos esto es que te localice y no me van a por directamente venga, tendría que ser un porcentaje de lo que lleva codificado me he quedado sin munición, solo tengo la escopeta esta escopeta mala esta, ya tengo 88 vamos a hacer el cambio otra vez venga, dejamos fuera y vamos, 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 vamos no tardes tanto ya vale, uno elimina fijo vamos a coger munición porque esto no se cuando acabara yo creo que van a venir enemigos mas fuertes de momento están viniendo muy light oye, abajo no se mueve nada ahí tampoco o sea, alguno tiene que haber o sea, dejadme esto tan tranquilo mientras el el espectro está, veis hay un capitán, dos capitanes pero de ahí tranquilidad es que hay un capitán seguramente en algún punto en la pantalla vamos vamos guardián, acaba con ellos asoma asoma asómate tío tío, pero que está esto rotando en el mismo punto acaba ya está poniendo nervioso está poniendo nervioso misión mas larga no, resiste, si lo he visto bueno bueno supongo que tendré que ir a por ellos porque este no no avanza yo creo que tendré que matar un número de enemigos para que él acabe de hacerlo no sé cuántas oleadas de enemigos serán tampoco me las contabilizan no han hecho nada no va a sumar nada estoy a punto de subir a nivel 4 si veis no sé cuánto me quedará 60 puntos o algo más vamos a verlo son 60 puntos a ver si no ha contado no lo he matado solo suman cuando los matas es que vaya enemigo tío yo no voy a ir allí a matarte sal tú pero no tienes que ir a impedirme algo tendremos que ir a por él a por ellos que son los 3 parece adiós tío camperos que se les manda la granada ya vale vente vale si mato a esos 2 capitales yo creo que ya sube de nivel ahí está subido de nivel el nivel 4 mejor la desbloqueada si pero ahora no estoy para seleccionarla vamos una especial llena bien bien no creo que le queda ninguno ojo 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 es lo que pierdo es esto es esto es esto un portal se me ha abierto aquí no 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 voy a hacer esto esto Thi ahora oye ohne me estan rodeando tengo que ser vivo aquí por patas pero por patas bien eh esta esquina no segura adiós espectro te dejo ahí tío voy trabajando tú solo, porque las escorias me van a formar una aquí del 15 y es esto tío, era un portal y es un enemigo nojote, es molado ahí mal rollo tío que ruidos tío, que hace nada el cacharro este sirviente venga, se cae hay uno ahí al fondo no me veas, no me veas, no me veas, estoy ahí en la en la pupila pero no me veas vamos hemos cogido munición detectado listo que hace aquí, va aquí eh, 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 pero donde vienen estos, que pasa, cada que dais tres y venís con prisas venga, era eso hemos petalado, venga va no tiene nada para romperlo venga, que tengo que petar la pantalla o eso para preguntar a eso ay voy a cargarlo venga, ya está, ¿no? vámonos misión cumplida no tenían gran cosa toparon con un cortafuegos de la antigua tierra ruso escucha las leyendas son ciertas un estratega sobrevivió al colapso Rasputin una IA creada para defender la tierra se enfrentó a la oscuridad y sobrevivió está protegiendo algo aquí en el cosmódromo tenemos que encontrar una forma de llegar hasta él bueno, espero que os haya gustado ya sabéis, like, suscribiros y os espero en el próximo capítulo de Destiny hasta pronto